Primero que nada, buenos días con todos y agradecerles a esta casa del saber que nos permite expresarnos de una o de otra forma y agradecer a los a los ponientes y también a los señores que les digo así francamente, conozco muy poco de este mundo, es cierto que hablo un tanto, aprendí a hablar el español así que es aprendido, no es mi lengua madre, mi lengua madre es quechua y sé lo importante que es conservar la lengua también y puedo discriminar o puedo diferenciar mínimas distorsiones en quechua cuando se trata de quechua pero cuando se trata de español es obvio que que no puedo diferenciar eso, entonces de antemano les pido disculpas y en algún momento puedo usar algún término que no lo comprendo todavía también porque es un lenguaje hermoso, es un lenguaje bastante preciso y sé que hay en este lugar, especialmente en el casa del saber, cada cosa se usa en su lugar y bueno con todo eso pues yo vengo del campo, no tengo tantos, no he tenido la oportunidad de llegar a un casa de estudio propiamente dicho, así que tengo una formación más de la experiencia, de la misma experiencia de la vida y también es cierto América como propiamente dicho pues es un cuento muy bonito y vengo de una tradición oral donde la escritura pues se resume a tejidos simbólicamente representando historias, entretejiendo aquellas leyendas, cuentos que hoy pues podemos ver simplemente en arqueología, en logros o en lo social, en logros como la organización, pero lo cual no está escrito, no hay desde, sabemos desde la llegada de Europa hacia América, desde ahí comienza la escritura, antes de eso se sabe poco o no se sabe mucho, se supone que pasó esto o se supone que pasó otra cosa, pero tampoco se ha podido explicar concretamente dicho lo que pasó, porque las obras dejadas por nuestros ancestros siguen estando ahí, los logros hechos en lo social no se puede explicar, como es así que los pueblos originarios no tuvieron puerta, como es que no tuvieron un cárcel, como es que no tuvieron unos hospitales o una organización que entendiera todo esto, pues solo nos llegan cuentos de los, de aquellas personas que a lo mejor sostenemos, pertenezco a una de esas personas que sostuvo o que sostenieron la historia, y es, y pienso al menos, en mi caso la nación caero ha estado aislado aislado por mucho tiempo y son considerados por los historiadores como el último refugio de los incas, como el último aéreo de los incas, como reserva cultural, y es la primera vez que alguien va a hablar de esta cultura, y comienzo comienzo diciendo pues que es muy importante el amor al respeto, el amor a la libertad y la soberanía, pero estas, estas temas yo entiendo que es netamente de la democracia, y entiendo que, pues, ¿qué sabe América de la democracia? porque si la democracia vino del otro lado del mundo, pero sucede que de donde yo vengo vivimos en estas, en estas temas, sucede que vivimos en, en respeto a la libertad y pensamiento de las personas, sucede que tenemos inclusive respeto a las medidas propios, o el peso propio, o el espacio propio, sucede que hemos desarrollado a tal punto que tenemos la libertad de tener las medidas implícitos en nuestro propio cuerpo, y podemos construir nuestras propias casas con nuestras propias medidas, y podemos desarrollar nuestros pensamientos libremente siempre cuanto eso sirva a la humanidad, sirva al desarrollo del todo, y sucede que cuando hablamos de la soberanía, hablamos de la transferencia de poder, y estamos dispuestos a transferir el poder, no solo a nuestras futuras generaciones que son nuestros hijos, sino que también nuestro pueblo, y es así como hemos estado viviendo, pero es cierto que hoy somos apenas, yo digo, cuatro mil personas, y lamentablemente pues todo este tipo de conocimientos ya se está extinguiendo, porque creo y considero que estamos dando mucha importancia, o demasiado importancia, como si fuera el fin último, el desarrollo científico, económico y político, y todo lo demás, que deberíamos, que deberían ser los por dones, y que el fin máximo sería el ser humano, sucede que hablamos, es cierto, allá en la montaña vivimos sin muchas cosas, sin muchas, llamémoslo sin muchos lujos, vivimos con poco lujos, porque consideramos que debemos desarrollar capacidades y cualidades de nosotros mismos, es cierto, aquella cultura no tuvo hospitales, pero se dedicaron a desarrollar capacidades de gestiones, gestión de neuroquímicos en sí mismo, gestión de funcionalidad de cada órgano, gestión de emociones, gestión de simbologías, y es entenderse a uno mismo, porque de todas maneras, entiendo que vivimos en el planeta tierra, y todos, entiendo que no será un tema, un problema de los, de los, del planeta o de los países cuando ocurre algo, sino será un problema de la humanidad misma. Entonces, en este sentido, pues la, el tema que nosotros tocamos, es lo más, o en el que vivimos, es lo más parecido a la democracia, es lo más, es lo más afín, es lo más, nos sentimos libres. Entonces, por eso decidí compartirlo, porque llamar de otra forma tampoco tiene sentido, porque en el sistema en el que vivimos nos permite pensar, desarrollarnos libremente, de una o de otra forma. Bueno, las historias que se cuentan de, de los incas, los mayas, o recientemente de Caral, o de los jeros, o de los pueblos originarios, muy pocas se escriben, muy pocas se nos preguntan, qué vemos nosotros, muy pocas se nos preguntan, por qué defendemos con nuestra vida los árboles, muy pocas se nos preguntan, por qué empezamos a, no es que nos oponemos, simplemente queremos darnos la oportunidad de, de vivir un poco más tiempo en el, en el planeta. Queremos simplemente eso, y es difícil de entender, yo sé que hay muchas cosas y también tenemos, pues, una forma de ver las cosas distintas. Yo, yo lo único que puedo hablar es del, del estado del, o el, o el imperio, es del Tawantinsuyo, de cómo vivió, de cómo se desarrollaron, y qué nos dejaron ellos. Ellos, 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 sienten una cultura, de acuerdo a la historia, sabemos o entendemos que sabemos. Entonces, ellos nos dejaron una historia inmensamente enriquecedora. Hoy por hoy, hablamos de Perú, por ejemplo, que es la base de esa cultura, donde está asentado el Perú. Todavía tenemos más de 3.000 variedades de papas, después de 500 años. Pero no contaron con laboratorios para lograr eso. Todavía, hoy por hoy, en cuanto a la arquitectura, no se ha podido explicar exactamente cómo se hizo Sacsayhuaman, o cómo se hizo Machu Picchu, o cómo se hizo Ollantaytambo, o cómo levantaron las piedras de hasta 300 toneladas métricas, unidos unos con los otros. Todavía no se ha explicado. Todavía no se ha comprendido la, el amor o la parte religiosa, el amor a la naturaleza. Que tuvieron, o el cuidado que tuvieron con la naturaleza. Todavía no se ha explicado por qué este pueblo no tuvo esclavos en su época, cuando en el mundo sí lo había. Entonces, estamos hablando que nuestro pueblo, o América, ya experimentaba esa idea de libertad, respeto y soberanía hacia él. 500 años. Porque no hay una sola hipótesis de una puerta en toda la cultura de Tabantinsuyo. No se conoce cómo es que las personas pudieran no haber hortado o no haber entrado a la propiedad de otra persona y haberse llevado lo que quisieran. Y entiendo todo este tiempo que he estado observando de cerca y practicando con las personas. Lo único diferente a lo mejor de mí es que yo sé hablar un poco el español. Y la gente de mí, de donde soy, pues simplemente no sabe hablar. Simplemente habla quechua. Y yo sé que lo pensamos de esta forma. Se sabe mucho, o se sabe poco de los llamados chamanes o de los pensamientos mágicos religiosos de toda América. Se dice que pueden sanar esto o aquello. Y yo personalmente me he dedicado a entender cómo es que se puede hacer todo esto. Es más, me convertí en un chamán. Solo para entenderlo. ¿Cómo era posible que se puede hacer aquellas llamadas sanaciones casi mágicas o aquellos logros de lo mejor llamados, más allá de la lógica, como pensamientos que podían cambiar su entorno o pudieran entenderse de otra forma? Entonces, eso es la que he estado viendo, todo lo que es la ritualidad, que también es muy importante para concluir cosas. Y el simbolismo, porque estamos basados en el simbolismo. Y la cultura andina, esto ha estado usando el simbolismo hace tiempo. Y una de las herramientas de nuestro sistema es el simbolismo también. Y luego tenemos... Es que les explico un poco de esta... De la nación clero. En la nación clero... No es que no hay gobierno. Lo hay. Solo que las personas son responsables de sí mismas. Son responsables de proveerse comida, de encontrarse la utilidad a sí mismos. Son responsables de gestionarse emociones o gestionarse inclusive bioquímicos en su cuerpo. A todo esto, me encantaría hacerles entender que sí entendemos de varios puntos de vista las cosas. Nos permitimos entender donde las cosas divergen. De una misma cosa, de muchos puntos de vista, para encontrar la utilidad de esta misma cosa, de estos varios puntos de vista. Pero, lo que practicamos nosotros es la convergencia después de eso. Es decir, hay un tiempo y espacio para poder entender las cosas, cuanto va divergento. Pero también es necesario que se lleve hacia la convergencia. Porque si no llevamos hacia la convergencia las cosas, vamos a empezar a pelear. Y la verdad, si no se lleva o si no se dio correctamente la transferencia de poder, las cosas quedan en el nombre de una familia, en el nombre de una persona, todos los recursos, y empezaremos pues a dividir las cosas. Pero si llevamos hacia la convergencia nuestra democracia, yo sé que podemos ir más allá. Yo sé que podemos garantizarnos más tiempo en el planeta, más tiempo de entender este lugar, o entender este mundo, o entendernos a nosotros mismos. Entonces, es un poco difícil de explicarles cuánto nosotros vivimos nada más. Solo nos hemos dedicado a vivir y a entender las cosas desde varios puntos de vista, y después de eso encontrar la utilidad de estas mismas y empezar a ir a un solo punto. Esto me encantaría que lo entiendan. He encontrado, cuando vine a este mundo, que muchas veces nuestros partidos políticos empiezan a desarrollarse a sí mismos donde nuestro Estado ya no interesa. Que simplemente los partidos son los que interesan. A eso quería llegar. Porque cuanto realmente nuestro sentido evolutivo es importante, no importa quién gobierne, lo importante es que vamos a llegar a donde nos hemos trazado a llegar. No vamos a perder el sentido de la evolución de nosotros mismos. Pero en cuanto no se practica la transferencia de poder o la convergencia, lo único que va a importar es un partido. Y cuanto importa el partido, no hay democracia. Y cuanto sí nosotros vamos hacia la convergencia, no importa quién de nosotros esté en el poder. porque sabemos a dónde ir, sabemos a dónde tenemos que llegar y sabemos lo que importa. Esa es la parte que tenemos que implementar a nuestra democracia para poder ir hacia nuestro objetivo, que es la humanidad, que es la casa, nuestro planeta. Yo sé que hay mucho tiempo, hay muchos recursos, pero también esta parte de la historia nos toca a nosotros. Y somos los pensadores y como pensadores tenemos que garantizar que en el futuro, de aquí a 300 o 400 o 500 años, estará al menos una persona en este planeta. Y que eso es nuestro objetivo real, garantizarle la supervivencia de la especie humana, no sólo en el planeta. No creo que sea nuestro sueño acabar sólo en el planeta, también será explorar el universo. Pero si no nos damos el tiempo necesario, si no hacemos la convergencia, estallaremos en un conflicto de intereses, únicamente de partidos. Y es por eso que nos hemos mantenido en comunidad. Porque lo importante no era que yo posea más cosas o menos cosas, sino lo importante era que yo, en la comunidad, que pudiéramos usar, que pudiéramos encontrar el uso correcto de las cosas, la funcionalidad. Y que cuando encontramos la funcionalidad, tanto de la economía, ciencia, política, lo que fuera, para todos nos sirve. Pero cuando esto lo empleamos simplemente para intereses de un grupo, de nada nos sirve. Porque de todas maneras, todos vamos a pagar las consecuencias, incluyendo el planeta mismo. Y vivimos en el planeta. El amor a la madre tierra no es una cuestión de religiosidad, simplemente ha sido una cuestión biológica de hábitat. Si la madre naturaleza es dañada por intereses no del Estado, sino del partido, entonces toda la humanidad va a empezar, o todo el grupo que habita en ese lugar, lamentablemente desaparece. Y no es la primera vez. Hay muchos grupos que hemos desaparecido. Simplemente eso, obviamente hay muchas cosas que entender de nuestra propia raíz. Hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos de nuestra raíz. El hecho de que no tengamos escritura, el hecho de que no esté escrito no significa que no vivieran las personas. hemos vivido, hemos estado. De hecho que vengo de una tradición oral y no escribimos. Y el hecho de que no escriba no significa que no haya vivido. Yo viví. Yo vivo en esa tradición. Así que por esa razón le dije al doctor le dije a nuestra democracia lo único que le falta es la convergencia. es una de las mejores sistemas que tenemos hasta ahorita. Pero tenemos que seguir mejorando. Y empezamos a poner nuestros ojos y en poco tiempo podremos convivir realmente darle lo importante que es realmente darle ese enfoque de importancia a la humanidad. y todo lo demás son por donde es que se va desarrollando para darnos esa esa comodidad, ese ese soporte. Bueno, entonces les voy a... hablar acerca de cómo respetamos a la naturaleza o cómo concebimos la organización, la parte política. Para entendernos el respeto, tenemos las medidas en nosotros mismos. El checa, que es una medida más pequeña, el huico, kapa, wara, rigra. Para conservar el respeto de nosotros mismos, para respetarnos unos a los otros, usamos esas medidas. Pero se requiere alta conciencia, se requiere entenderse a uno mismo, porque si no nos entendemos a uno mismo, no se puede. Para la justicia, usamos una idea, la vara con la que mides serás medido. Y eso, lo único que ponemos es nuestra vara, que es la representación de lo ideal de justicia de nosotros. y simplemente la persona que ha sido o que cree que ha sido agredido, dice su verdad y las personas sanadores o los jueces lo escuchan. Tiene siete días, si es que lo está mentiendo, para decir lo contrario. Si no, esta persona, por una cuestión de conciencia, él mismo se autosaboteará y hasta podría morir. Pero se requiere un nivel de conciencia alto. Y así nadie lo juzga, sino que él mismo se busca gracias a la ideal de que lo han puesto allí. Para cuestiones de llevar o para no robar, tenemos un dispositivo que son esos. Hau Chi, cuanto puedes agarrar con tu mano. Pog Toi, cuanto puedes agarrar con dos manos. Chig Maliki, cuanto puedes levantar de esta forma. Y Hatapakui, cuanto puedes voltearte o llevarte de esta forma. Es decir, solo puedes llevarte lo que tú puedes cargar. No puedes llevar más. Y lo que puedes cargar siempre es tuyo. Nunca ha sido del otro. En ese sentido, las puertas, la casa no tiene, o la casa no necesita puertas. Porque sabemos que una persona solo se va a llevarse lo que necesita o lo que puede levantar. Más de eso no. Más de eso no se puede llevar. Para evolucionar entre nosotros, tenemos llamado el Kapajñán. Si veo que alguien tiene una capacidad, en vez de enfrentarlo al otro, nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos desarrollando nuestras capacidades y cualidades, sin competir con el otro. Porque si empezamos a competir con el otro, entramos en pelear, en conflicto. y en conflicto de intereses. Pero cuando te desarrollas a ti mismo las capacidades y cualidades, no necesitas entrar en conflicto. Es más, somos compañeros, somos amigos y desarrollamos ideas. y no peleamos. Y no peleamos por las ideas. Nos acompañamos en desarrollar las ideas. y tiene nueve niveles. Y cada vez vamos desarrollando más cualidades y más capacidades en la persona. Y es ahí donde empezamos a entender de varios puntos de vista la misma cosa. y entendiendo las funciones de cada cosa en nuestro entorno. Incluyendo, entendiendo la naturaleza, entendiendo los animales, entendiendo nuestras acciones en la naturaleza. Generando un equilibrio. Todo el tiempo estamos evolucionando. A lo mejor no nos damos cuenta. Y todo el tiempo deberíamos estar perfeccionándonos, entendiéndonos a nosotros mismos. Y eso lo hemos tomado como un camino para entendernos, para no luchar contra nadie. La nación, claro, en los últimos 500 años ha estado viviendo en la sombra de todo. Pero sin luchar consigo mismo ni con nadie. Sin tener ni una guerra. Y eso hace que este pueblo sea tan pacífico. Yo sé, yo les puedo asegurar pueden entrar a cualquier casa y revisar y no encontrarán ningún tipo de arma. Porque el enemigo no es el otro. Es uno mismo. Y uno mismo se va entendiendo. en cuanto a los dioses son símbolos en la que vamos poniendo, en la que vamos entendiendo que hay una idea que necesitamos sí o sí para ir más allá. Entonces, esta parte, los dioses lo vamos poniendo lo más lejos posible de nosotros para no alcanzar en el tiempo. Y es por eso que también tenemos un referente, el Taitaíntel, simplemente para poner un tanto lejos a la idea de Dios que tenemos. Porque cuando alcanzamos a esa idea, es ahí donde podría llegarnos lo que le llamamos nosotros el delirio místico. y el creernos que somos nosotros el Dios. Pero cuando ponemos lejos, no alcanzamos. Y al no alcanzar, ni somos el mensajero, tampoco somos él, sino que estamos siempre caminando hacia él para llegar en algún día. En cuanto a los rituales, cada ritual está diseñado para terminar procesos. Terminar procesos conscientes, subconscientes y inconscientes. Los comportamientos como de niño, hay un ritual para terminar, para dejar de ser niño. Hay un ritual para dejar de ser, de depender de papá o de mamá. Hay un ritual para entrar al mundo económico, porque nuestra economía es la tierra y en nuestro dinero efectivo son animales y comida. Con animales y comida nosotros cambiamos y nuestra economía, nuestra idea de la economía simplemente es la madre tierra. Y en nosotros esa idea que es la madre tierra cuidamos porque es nuestra economía, porque es lo único que va a producir lo que nuestra biología consume. Entonces, el cuidar esa tierra es cuidar nuestra economía. Entonces, mantenemos lo más productivo posible, lo más sano posible, porque sabemos que cuando está sano y cuando está productivo siempre tendremos el dinero para entrecambiar. la entrega de tierras en cuanto a la ritualidad está diseñado para entregar la economía a la persona para que no dependa del papá o de mamá. Y posteriormente hay otros rituales que van dándole la forma de hombre y mujer y así todos los rituales le permiten a la persona crecer inconscientemente porque en este mundo muchas de las personas tenemos un comportamiento de niño cuando no somos niños. Todavía no hemos llegado a ser responsables. Siempre le estamos culpando al otro, siempre le estamos culpando que el otro tiene la culpa como es el caso veo en Perú constantemente que la culpa lo que realmente tiene es el sistema pero cuando te haces responsable tú mismo el sistema no tiene la culpa es más bien te está cargando. Entonces aligerar las cargas también es con los rituales te vas haciendo cada vez más responsable de ti mismo y ya no hay culpables. Y en ese mismo ritual tenemos un sistema de trabajo que está basado tomar ciertos roles en la sociedad en vez de ustedes estudian nosotros no estudiamos nosotros tomamos roles se supone que cada persona en la cosmovisión andina o en aquel en aquel mundo toma tres roles el de ser víctima y el de ser verdugo y el de ser salvador y nosotros vamos cambiando eso a los dieciocho años que alcanza una persona la mayoría de edad va tomando el de ser sacerdocio el de ser mercader ¿para qué? para que empiece a entender su entorno para no entrar en victimismo así como ustedes estudian nosotros lo único que hemos hecho es entender la transferencia de estos tres patrones o tres comportamientos que las personas toman para que empiece a tomar la parte sacerdotal donde se supone que es responsable de sí mismo y cuando llega a ese estado de sacerdocio que es responsable de sí mismo ya no hay culpables ya no hay ya no está culpando a los demás vive él toma más roles se desempeña mejor por eso a los pueblos de a la gente de Jeros o lo que somos nos han llamado el pueblo de los sacerdotes o elegidos porque hemos encarnado esa esa responsabilidad con todos con nosotros con la familia y con el pueblo y respeto a cada una parte de las cosas así que simplemente comparto lo la gran ignorancia que tenemos de este mundo ignoramos hemos ignorado por por 500 años hemos vivido a nuestras anchas en aquel pueblito pequeño pero sucede que hoy ya nos estamos extinguiendo ya queda muy poco y es cierto que tengo ganas de compartir de cómo estamos y cómo vemos el mundo cómo vemos nosotros desde nosotros este mundo y es cierto que como somos pocos en esta divergencia la democracia ha llegado a su máxima expresión y donde la democracia por ahora ya está empezando a ir más allá debe converger porque hemos visto que nuestra casa o nuestro territorio apenas es un decreto legislativo deja de ser nuestro por eso nada más quería decir antes de que se extinga nuestro pueblo decirles aquí están siempre hemos estado aquí y todos somos americanos y no vamos a ir a ningún lugar todos vamos a quedarnos aquí a los pueblos originarios nos han dejado como encargados de cuidar la tierra y no vamos a cuidar todos tenemos que cuidar la tierra en el campo se cree que en el campo es mejor las cosas en el campo no lo es hay que estar adaptándose constantemente si no estás adaptándote constantemente allá las cosas es como un laboratorio y así que hubiera querido querido decir más cosas hubiera formado toda una metodización de cosas soy más bueno hablando de tú a tú y es la primera vez que piso un lugar como esto soy más bien de hablar en el campo de que las personas vayan llegando a ser responsables de sí mismo basado en que todo lo que nos pasa creamos nosotros no importa qué nos pase y la convergencia en el futuro va a ser una cuestión de salud una cuestión de bienestar si no convergemos si no nos integramos vamos a estar mal con la salud porque todo lo que hacemos a niveles la funcionalidad afecta nuestros órganos nuestras emociones afectan nuestros órganos nuestra simbología afecta nuestro órgano ritualidades directamente afectan nuestro comportamiento si no integramos tales cosas vamos a seguir hacia un camino donde tendremos que divergernos y innecesariamente pelear todo entonces llamo a América que empecemos a converger que empecemos a entendernos que empecemos a entender que somos seres humanos más allá de todo que somos de América más allá de que sea Sudamérica o Norteamérica o Centroamérica somos un pueblo que tenemos una historia somos un pueblo que aquel pueblo de tradición oral generó dos maravillas del mundo aquel pueblo de tradición oral que no tiene escritura hoy aporta el 80% del alimento del mundo más de tres mil variedades de papa trescientas variedades de maíz cinco variedades de cañiua quibicha amaranto chocolate esa cultura que no tuvo escritura aportó aportó mucho al mundo y tenemos como como americanos para sentirnos orgullosos de nuestro origen de nuestra historia ya sé que no está escrito no tenemos una biblioteca enorme pero está dejado está ahí ruego a los a los historiadores a los a los que dan forma a las ideas partes de la democracia que consideren también a los pueblos originales gracias gracias